Bueno, ¿qué te parece? Está muy bien. Vamos, la habitación es enorme, es casi tan grande como el piso donde estoy yo ahora. Y más luminoso. A ver, ¿cuál es el truco? ¿Por qué es tan barato? Lola y yo que tuvimos suerte. Ya te digo, hay gente que está pagando el doble por un piso como este en esta misma calle. Bueno, también te digo que el piso así al principio no estaba. Sí, que en eso también tuvimos suerte. Fue de hecho unos arreglos. Pues está muy a gusto. Vamos, que lo prefiero mil veces al cuchitril donde estoy yo ahora. Es un bajo frío donde apenas entra un rayito de sol en todo el día. Bueno, entonces eso es un sí. Si vosotros estáis de acuerdo, yo por mí traigo las cosas cuanto antes. ¿En serio? Vamos, bueno, bonito y barato, con luz, cerca del trabajo, con compañeros. Tendría que estar loca para decir que no. Y se te ha olvidado decir que uno de los compañeros cocina que te mueres, ¿eh? Huele que alimenta, Fede. Es que he cocinado, pues eso, un desayuno así un poquito curioso para sorprenderte un poco y ayudarte a decirte. ¿En serio? Venga, empezamos, siéntate. No, 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 no. De verdad que yo me tengo que ir, que tengo que hacer una cosa urgente para Miralles. Ah, que es lo de la vecina, ¿no? Sí, una vecina de Miralles que parece que su marido la maltrata. Me lo contó la jefa anoche. Me imagino que todavía sin denuncia. Sí, por eso me ha pedido que lo investigue. Bueno, es tu primer caso como jefa de unidad. Ay, ojalá me vaya bien, ¿eh? Seguro que sí. Oye, te pongo un tupper, ¿vale? Y te llevas algo así para el camino. Pero ¿te has visto esto? ¿En qué parte del mundo hay un compañero de piso que te hacen un desayuno así y encima te lo ponen un tupper para llevar? Por favor, es que eres un sol. Gracias, rey. Pero no, de verdad que tengo el estómago un poco cerrado, ¿vale? Chao. Suerte. Tú tendrás hambre, ¿no? Me imagino. Pues ya había picado algo antes de salir de casa por si acaso, pero con este olorcillo se me ha abierto el apetito. Bueno, es que te he preparado un desayuno bastante especial que llamo Aftermath, como el disco de los rolling. Bueno, mira, vamos a ver. Se compone de unos planquéis con un poquito de sirope de arce, ensaladita de aguacate y tomate y unos clásicos huevos revueltos con bacon, todo regado con zumo de naranja natural. Después de una noche de jaraná, ¿verdad? Igual viene bien, porque como dijiste ayer que ibas a salir, digo, pues eso. Bueno, tampoco fue la juerga del siglo. Me tomé un algo con un amigo y ya. Ah, con tu amigo el mecánico de la sonrisa irresistible, ¿no? Que vamos, que debe ser como mínimo, yo que sé, cantautor y diseñador de interior. ¿De dónde te sacas tú eso? Hombre, como estáis hablando de él, como si fuera un hombre perfecto todo el rato. ¿Y qué te hace pensar a ti que el hombre perfecto canta, diseña? No, he dicho cantautor, así como de indie. Pues que sepas que te equivocas, Fede. Y no por lo de cantautor ni nada, sino porque el hombre perfecto no existe. Vamos a ver, yo han sido hombres perfectos y tal, no sé. Pero de desayunos perfectos, sí, y este lo es. Así que que no, dale la alegría. Que te vea yo comer. Buenos días, hija. ¿Está dormido Leo? No, Leo no. Ahí sí que es el que está dormido. Caray, a estas horas, qué envidia. Ayer le costó mucho quedarse dormido. Se levantó a leer, estuvo dando un montón de vueltas en la cama y al final se ha dormido hace media hora. ¿Qué tiene? ¿Jet lag? No sé qué es, pero desde que ha vuelto de Chechenia le cuesta mucho conciliar el sueño. Oye, ¿te apetece un café? Acabo de hacer. Sí. No sabía si ibas a venir después de lo de ayer. Estás muy enfadado. Bueno, tanto como para no ocuparme de mi nieto, pues no. Perdona por haberte puesto en esa situación, papá. Hija, no tienes que disculparte. No le hiciste con malicia. Quintero tiene que pagar por lo que ha hecho. En eso estamos de acuerdo. Pero también creo que... ¿Qué? Da igual, déjalo. No, hija, dilo. Sea lo que sea, hay que hablarlo. Que también creo que se merece una buena defensa. En comisaría todo el mundo le tiene ganas y los jueces ni te cuento. Sé que tienen que juzgarlo y condenarlo, pero tampoco quiero que lo lynchen. Comprano. Y si te lo pedí a ti es porque eres el mejor abogado que conozco. Y porque así estarías al tanto de cómo avanza el caso, supongo. Al fin y al cabo es tu padre. No. Mi padre eres tú. Alicia, no tienes por qué avergonzarte por sentir algo por él. Te juro que no es eso, papá. Simplemente creo que se merece un buen abogado. Nada más. A ver, hija, yo no sé qué decirte. Fernando Quintero y yo tenemos mucho pasado. Demasiado. Y pensar, sentarme con él otra vez, ponerme a diseñar una estrategia, tener que escuchar toda la retaída de barbaridades que habrá estado haciendo estos años... Lo sé, lo sé, papá. Y lo entiendo perfectamente. No tenía que haberte lo pedido. Buscaré a otra persona. O mira, igual... No soy yo quien tiene que hacerlo. Igual lo mejor es que me desentienda del asunto. Sí. Yo creo que eso es lo mejor que tienes que hacer. Me siento tremendamente culpable por dejarlo en la estacada justo en estos momentos. Lo van a despellejar vivo. Pues ni lo van a despellejar vivo, ni lo estás dejando en la estacada. Y te digo que es mejor que te desentiendas de esto, porque ya tiene abogado. ¿Qué quieres decir? Lo he consultado con la almohada y con Monse. Voy a defender a Quintero. Siempre que él quiera. Que eso es otra. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, hija. Lo hago porque para ti es muy importante. Gracias, papá. No puedo hacer milagros. Ni el mejor abogado del mundo, ni el juez más benévolo van a evitar que Quintero pase algunos años en la cárcel. Sé que tiene que cumplir con la justicia. Es un narcotraficante. Pero también me gustaría que en la medida de lo posible intentases que... Que no salga de la cárcel hecho un anciano a punto de morir. Sí, algo así. Será lo que se paga. ¿Y ahora me llevo a Leo a la guardería o no? Sí. Te quiero mucho. Entonces, ¿qué has averiguado? Varias cosas. En primer lugar, que el marido tiene antecedentes. ¿Qué le dices? No tenía ni idea. Bueno, ya me vale a mí también, ¿eh? Porque tenía que haber empezado por ahí. Pero tú que ibas a saber si a tu vecino no sospechabas nada. ¿Y en qué consisten esos antecedentes? A ver. José Guardado, detenido hace dos meses por organizar un altercado en una cafetería del centro. Simplemente hubo daños materiales. No hubo ninguna agresión ni nada por el estilo. ¿Iba ebrio? Afirmativo. Según la declaración, alguien se metió con él. Le llamaron vago. ¿Y se volvió loco así, sin más? Por lo visto, alguien se mofó de que llevaba mucho tiempo en el paro y se puso hecha una furia. Se ensañó con el mobiliario del bar y tuvo que reducirlo en la policía. ¿Hubo juicio? Sí, le condenaron a pagar una multa, pero nunca la pagó. Lo cambió por unos días de trabajos sociales. ¿Y cómo consiguió cambiarlo? ¿Porque se declaró insolvente? Que llevaba mucho tiempo en el paro. Sí, eso sí que lo sabía. Además, es que ha sido bastante comentado entre los vecinos. Es el típico caso de la burbuja inmobiliaria. Le iba muy bien con el ladrillo, ¿sabes? Tenía un cochazo, un chalé en la sierra, en fin, muchos viajes. Pero estalló la crisis y adiós chalé, adiós coche, y lo último que me he enterado que había vendido había sido la plaza de garaje. Y desde entonces no ha levantado cabeza, claro, porque ha agotado el paro y todas las prestaciones y ayudas habidas y por haber. Pues eso sí que no lo sabía, claro. Bueno, eso justifica que se volviera loco cuando le llamaron vago. En mi opinión, encaja en el perfil del maltratador. Vuelca sus inseguridades en el exterior y se desahoga ejerciendo violencia, primero en público y luego en privado, con su mujer. Pero eso no lo sabemos, Espe. Ya, es una hipótesis. La verdad es que José siempre ha sido muy orgulloso. Ha tenido una actitud muy altiva. Te cruzabas con él por la escalera y parecía que venía de la nobleza, vamos. Siempre aparentando. Y ahora que está arruinado, no puede aparentar, ¿no? Y se siente humillado. Y se encierra en casa para que los vecinos no vean lo mal que le va. Y claro, lo paga con su mujer, a la que tiene sometida. Sí, no, sí, como hipótesis no está mal. Pero si no tenemos un parte de lesiones y no tenemos una denuncia de Rita, no podemos hacer nada. Si al menos hubiera ido al médico a que le vieran esos golpes. Sí, pero no fue. Lo que necesitamos es que Rita le denuncie por maltrato, en caso de que José le haya maltratado, claro. Yo estoy convencida de que José es el maltratador, pero también veo muy difícil que ella denuncie, porque si no hablo contigo, que eres su vecina, y en tu casa, que se sentía tranquila, pues mal lo va a hacer aquí en la comisaría, con un policía que no conoce de nada, claro. Pues no sé, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí que denuncia. A lo mejor, sin tener un vecino cotilla delante o alguien que les conozca y que pueda escuchar lo que ella tenga que decir de su marido, a lo mejor sí que se atreve a denunciar. Pues quizás podríamos hacerla venir con una excusa, que tiene que renovar el DNI antes de tiempo por una incidencia informática. Lo de la incidencia informática es convincente. Sí, como excusa está bien. Lo que pasa es que luego aquí se nos va a ver el plumero muy pronto. Se nos va a ver el plumero seguro, enseguida, pero lo que tenemos que intentar es que se sienta a gusto y que denuncie, o si no, por lo menos, que salga de aquí sabiendo que puede hacerlo. Pues voy a llamarle a la cuenta de esto. ¿Puedo? Claro. Son las últimas diligencias del caso de Germán Aparicio. Ya ha remitido los informes a la Interpol y a las agencias internacionales para que investiguen en los países de origen a los laboratorios que suministraban las pastillas. ¿Se las ha comunicado al juez? Al secretario judicial, pero me ha prometido que iba a ser prioritario. Muy bien, pues ya hemos movido todos los hilos que teníamos en nuestras manos. Ahora toca esperar, ¿no? Sí, y ocuparnos de otros casos. ¿Qué tienes? ¿Qué casos tienes abiertos? ¿Igual te puede ayudar? No sé lo de vandalismo en el taller, por ejemplo, a la denuncia de noche. No, prefiero que te pongas con los archivos que pedí ayer. Ya, bueno, pero eso es trabajo de escritorio de pico y pala, me refiero a una investigación de verdad. Silvia, el 90% de las investigaciones de verdad consisten en tirar de archivo. Y para eso los archivos tienen que estar actualizados y bien hechos. Y para eso tenemos que... Hay que hacer el trabajo de escritorio. Exacto. Sin el pico y pala no hay investigaciones de verdad. Mira, Silvia, creo que has hecho un trabajo excelente y quiero que siga siendo así. Hay mucha información que analizar de lo incautado a Charlie y a Quintero. Y también nos está llegando mucha información de la comisaría de Algeciras sobre las rutas de narcotráfico, lo cual nos afecta de forma directa. Sí, sí, es importante y lo voy a hacer, sin duda. ¿Pero? Pero nada. Me pongo a ello. Alicia, todavía no confías en mi trabajo, ¿verdad? Claro que sí. Simplemente te asigno el trabajo que creo más conveniente. Ya, es que acabo de resolver un caso que daban por perdido y crees que lo más conveniente es que me ponga a leer informes sobre Algeciras. ¿Cuándo vas a confiar para que lleve mi propia investigación? Aquí no hay nada propio, Silvia. Yo no le digo mis casos. El comisario y la inspectora jefe son quienes asignan el trabajo. Y tengo orden directa de Miralles de organizar el trabajo contigo como crea más indicado. Con los debidos respetos y sin ánimo de cuestionar tu criterio. Creo que estoy preparada para más. Y yo agradezco mucho tu disposición. Pero de momento quiero que termines lo que te he mandado. ¿Es una orden? Si necesitas que uses esas palabras. No. Todo bien. Gracias. Buenas, Jeremia. ¿Qué te pongo? Buenas, Jeremia. Café con leche. ¿Y cómo tú por aquí? ¿Que no estás en el taller ya? Veo que no te has enterado. ¿De qué me tenía que enterar? Anoche me entraron en el taller. No me digas. ¿Te han robado? Me han destrozado el estudio de Bunker. Una joya, hija. Madre mía, cuánto lo siento. Y tú estabas allí y se han llevado algo de valor. Llevarse no se han llevado nada. ¿Entonces qué han entrado? ¿Solo a destrozar? Destrozar. Destrozar. Pues eso no te extraña que hayan sido unos drogatas o unos borrachos que han entrado allí a dormir y han acabado en peleas. Cabe cualquier posibilidad. Ahora a ver qué dice la policía, a ver qué fin. No, no lo sé. Hijo, lo siento mucho. Al café te invito yo. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Que Dios te lo pague, hija. Hola, corazón. ¿Qué te pongo? Un café solo para llevar, por favor. Hola. Hola, bueno. Pero vamos a ver, Jeremia. ¿Tú tendrías seguro, no? ¿Te cubrirá todo eso? Esa es otra. O sea, resulta que como no hay robo, pues no tiene nada que cubrir. Oiga, hay daños. Pues eso digo yo, que los actos pandálicos y todo eso te los tendrá que cubrir, ¿no? Pues nada, hija mía. Ahora dice que si no hay robo, no hay indemnización. Porque el seguro, por lo visto, si no se llevan algo, no lo cubre. Ya, pero es que no es solo el destrozo que te han hecho, sino todo el tiempo que has invertido tú. Yo en ese coche no sé las horas que he metido, hija. Hombre, y las piezas que me supongo que no serán baratas ni fáciles de conseguir. Te lo puedes imaginar. Disculpa, ¿pero qué ha pasado? Te han entrado a robar en el taller. Han entrado y le han puesto todo patas arriba. ¿Pero se trata de algo grave? Mujer, pues le han destrozado un coche antiguo que estaba reparando. Por lo visto, una joya. Ah. Un estudio de báquer. ¿Y lo has denunciado? Sí, pero no creo que sirva de mucho. Ya. Cuánto lo siento. Ya. Ay, Dios, con lo que cuesta mantener un negocio para que entren cuatro desalmados y te hagan esto. Y que lo digas, hija. Si lo llego a saber ayer, si lo llegas a saber ayer, ¿el qué? ¿Lo de mi oferta? Bueno, la oferta sí, en pie. Mira, ahora tengo que irme. Voy a estar en el pub de mi hijo. Si quieres que hablemos de negocios, ya sabes dónde encontrarme. Vale, mujer mía. Hasta luego, Rosa. Claudia, ¿tienes un momento? Sí, claro, dime, dime. Quería ver si podías asignar a Silvia a otro agente. ¿Y eso? ¿Qué pasa con Silvia? Nada, trabaja bien. ¿Y entonces? Bueno, no sé, creo que pueda aprender más con otro inspector, alguien más veterano que yo. Me consta que Orestes está aprendiendo mucho contigo. Sí, puede ser, pero yo ahora mismo no me veo capacitada para instruir a nadie. Bastante tengo con ocuparme de lo que hay en casa. ¿Sigues preocupada por Iker? Sí, ha vuelto muy tocado de su última misión. Sí, ya me contaste ayer. Bueno, y luego está todo lo de Quintero, que eso sí que te ha dejado tocada a ti, ¿no? Bueno, pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Y además cuidar un bebé y etcétera, etcétera. Lo que me resulta curioso es que nunca me has pedido que te descargara de trabajo. Muy al contrario, tú eres más de echártelo todo a la espalda. Así que deduzco que el problema no está en el bonómel de trabajo, sino en la propia Silvia. No, de verdad, las cosas entre nosotras están bien. ¿Seguro? A ver, es un poco contestona. Y a veces tiene un punto de prepotente, pero... Y eso me gusta. ¿Tú eras así? Exacto. De verdad no tiene nada que ver con ella, es solo que no me veo capaz. Siéntate, por favor. Siéntate. Y cuéntame qué pasa. Pero cuéntamelo todo. A ver, yo le puedo asignar otro inspector a Silvia, pero para ayudarte necesito saber qué es lo que ocurre. No me lo quieres decir. Bueno, pues tendré que decírtelo yo. Es por Miguel Flores. Te sientes responsable por lo que le sucedió y tienes miedo que a Silvia le ocurra algo parecido. Pues sí. No quiero cargar con otra desgracia sobre mi conciencia. Pero la solución no es cambiar de compañera, la solución es descargar a tu conciencia de esa responsabilidad que no es tuya. Pero yo era su superior, Claudia. Se suponía que tenía que cuidar de él. Se suponía que él tenía que seguir tus órdenes, ponerse a cubierto y no correr riesgos innecesarios. Con toda su buena intención, que yo no lo dudo, no actuó de la mejor manera. Eso es cierto. Aquí no somos héroes. Aquí seguimos un procedimiento, cumplimos unas órdenes. Y el que no sepa cumplir órdenes, por muy héroe que sea, se pone en peligro a sí mismo y pone en peligro a los demás. Sé que Miguel se arriesgó demasiado, pero el problema fue que yo no supe verlo a tiempo. Pero el riesgo forma parte de nuestro trabajo. ¿Va en el sueldo? ¿O es que te has olvidado ya de que te pegó un tiro tocarefa aquí en medio de la comisaría? No me voy a poder olvidar nunca. Mira, Alicia. Miguel, Silvia y todos los agentes de policía asumen ese riesgo en el momento en el que forman parte del cuerpo. ¿Has hablado hace poco con Miguel Flores? Me ha dicho que su recuperación va a ser más lenta de lo que pensaban. Puede que le quede una cojera permanente. Ya. Pues yo también he hablado con él. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Que fuiste una mentora excelente. Que aprendió mucho de ti. Y que si tuviera que volver al operativo no se lo pensaría ni un minuto si fuera contigo. ¿Todavía quieres que le cambie de inspector a Silvia? ¿Podrías? Sí, claro. No me costaría ningún trabajo. Solo unos días para cambiar los turnos y ya está. Te lo agradezco. Bueno, te dejo que tengo que salir. Dime. Sí, sí, sí. Lo tengo sobre mi mesa, pero todavía no lo he leído. No, es que lo redactaron ayer Nacha y... y Toni y no me ha dado tiempo. ¿Por? Bueno, una reyerta como tantas otras. Todo se saldó con un herido en el hospital y uno de los agresores en calabozos. Vale. Sí, sí, claro. Sí que me lo leo enseguida, hombre. ¿Pero a qué viene tanto interés? Acabáramos. Un sobrinito del comisario del Distrito 5. Ya me he extrañado. Vale, que sí, que sí, hombre, que sí. Que me lo leo ahora mismo. Venga. No, me estoy tomando un té. Voy al despacho ahora. Venga. Hasta luego. Mi señor. ¿Qué? Lo de la regla lo tenemos. Es una idea buenísima. Yo lo que no sé es cómo no se le ha ocurrido a nadie antes. Es de cajón. ¿Quién se va a dejar el dinero en un servicio técnico por una reparación de 20 minutos? Ya. A ver, si lo puedes hacer tú y con un poquito de ayuda. Claro, y más hoy en día. Pero si cualquier cosa que quieras arreglar te metes en internet y ya hay 20 chiquillos que te están explicando cómo hacerlo. Bueno, María, pero no es lo mismo. Veas un vídeo que tienes a alguien a tu lado que te está ayudando, asesorando, a ver. Hombre, no, por supuesto. Y luego las piezas. Que me pongo a arreglar cualquier cosa y necesito tornillos nuevos. Que si un destornillador que no tengo. Que si unas piezas que no sé cómo se llaman al final no lo arreglo. Menos mal que funcionó lo de arreglar tú mismo. Porque yo tal y como comenzó me veía en las colas del paro. ¿No pintaba bien el negocio o qué? Bueno, entre tú y yo, a ver. Pero venga, me tengo que ir. ¿Qué te debo? Oye, una cosa, ¿tienes mucha prisa? ¿Por? Porque es que tengo ahí dentro una cámara que no me funciona. Me da cosa, pero... Pues si tú le podías echar un vistazo como eres tan manita y eso... Sí, claro, mujer. Venga, dime dónde está. A ver, que la llevaría yo al arreglarlo tú mismo. Pero eso pesa un quintal. Pero ¿cómo vas a llevar una cámara frigorífica hasta la ferretería? Venga, dime dónde está. Ahí dentro, en la que hay justo debajo de la ventana. Buenos días. Hola. Que me entra gente. Ahí. Vale. Esa. Pero Rita, corazón, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegría verte. ¿Qué te pongo? Un poleo menta. Vengo a hacer unos trámites a la comisaría. ¿Pero alguna denuncia? ¿Te ha pasado algo? No, no, que va. Que me han llamado para no sé qué incidencia con mi DNI. No sé, la verdad es que no me he enterado muy bien. Oye, ¿y ese golpe? Nada. Una caída tonta en casa, nada. Vaya humor a tonta de Jao. Muy escandaloso, pero ya ni me duele. Bueno, pues me alegro. Oye, ¿qué tal va todo? Que hace muchísimo tiempo que no hablamos. María, no te quiero engañar. La verdad es que estamos pasándolo muy mal. Estamos muy apurados. Desde que José se quedó en paro, no hemos levantado cabeza. Vaya mujer, como lo siento. Oye, yo si te enteras de algo, también estoy buscando de lo que sea. Cojo lo que salga, te lo juro. José es más mirado. Ya sabes cómo son los hombres. Porque él se dedicaba a cosas de inmobiliaria y eso, ¿no? Eso es. Bueno, mujer, pues ahora dicen que el sector se va levantando, ¿no? Pues mira, el sector no sé. Pero lo que es nosotros no vemos la luz al final del túnel. Bueno, mujer, yo... Si me entero de algo, no te preocupes que te llamo. Y yo te lo agradezco de verdad. Porque estamos ya con el agua al cuello. Y José... María, no te lo imaginas. Está por la casa como un león enjaulado. Enjaulado y discutimos todo el tiempo por tonterías. Y es culpa mía. ¿Culpa tuya? ¿Por qué? Pues por lo de no querer tener niños. Me arrepiento mucho de haber tomado esa decisión. Dicen que los niños unen mucho a las parejas. Y por culpa de mi decisión todo se ha ido al traste. Bueno, Rita, a ver, los niños unen o separan. Depende. No me gusta que hables así. Tú no tienes la culpa de que tu marido esté en el paro. Eso son cosas que pasan, mujer. Ya verás cómo al final veis la luz. Ojalá tengas razón. En fin, cóbrame esto, por favor. No, no, no. Te invito. No, no, no. De ninguna manera. Yo te pago esto como me llamo Rita. Yo me llamo María y te digo que te invito. Mujer, es la invitación de una amiga. No me la rechaces. Gracias. Me voy a comisaría. Cuídate mucho, corazón. Adiós. Oye, Pablo, si eso está muy complicado, déjalo, no te líes. No, 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 no. Esto ya está. Era un cable que se había soltado. Pero vamos, que te lo he apañado y te hace hoy el motor de refrigeración. Bueno, mañana vengo con el soldador y te lo dejo como nuevo. ¿De verdad, hijo? Qué cabeza y qué manos tienes. Qué gusto tenerte en el barrio. Eso se lo dirás a todos. Oye, que te debo. Gracias. Chao. Venga. Tome asiento, por favor. La inspectora jefe Miralles la atenderá en un momento. ¿Y sabe exactamente para qué quería verme? La inspectora se lo explicará personalmente. Es que no entiendo muy bien lo del DNI. Si no, me toca renovarlo hasta dentro de dos años. Buenos días, Rita. Hola, Claudia. Gracias por venir. ¿Qué tal? Bien. Veo que ya has conocido a nuestra responsable de la UFAM, Esperanza Beltrán. ¿Responsable de qué? De la unidad de familia y atención a la mujer. A ver, Claudia, no lo entiendo qué pasa aquí. Me han llamado por mi DNI. ¿Y ahora? Es normal que no lo entiendas. Yo te lo explico. Verás, queríamos hablar contigo y esta ha sido la manera más fácil que hemos encontrado. Pero no te preocupes porque no tiene nada que ver ni con el DNI, ni con ninguna incidencia informática, ni nada. Por el estilo. Bueno, pues, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Puedo, inspectora? Por supuesto. Rita, usted no tiene ninguna obligación de estar aquí. De hecho, puede irse cuando quiera. No hay ningún problema. Si la hemos hecho venir es porque creemos que tenemos información que podría ser de su interés. Ya. ¿Información sobre qué? Sobre la ayuda que podemos prestarle si usted considera que la necesita. Ayuda. ¿Ayuda para qué? Claudia, no entiendo. Mira, Rita, ya te he dicho que queríamos hablar contigo y esta ha sido la manera que nos ha parecido más discreta para poder hacerlo, sin que hubiera vecinos que supieran por qué habías venido. A ver, pero que tienen que ver los vecinos. Me estáis liando. No, voy a ser franca. Rita, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Y lo único que queremos es ayudarte en la situación por la que estás pasando. Tú sabes cuántas veces hemos visto hematomas como ese en rostros de mujeres. Es normal que no quieras que lo sepa nadie, pero mi trabajo consiste en darme cuenta de las cosas. Y es evidente que José... No, José no tiene nada que ver. Es que me lo dicen y no me lo creo. ¿Me has hecho venir engañada para malmeter contra mi marido? No, no, nosotras no queremos malmeter. Solo queremos que sepas que si estás sufriendo maltrato no estás sola. ¿Pero qué maltrato ni que nada? Estoy indignante. Me parece muy mal por tu parte que odia. Tranquilízate, por favor. Me he extralimitado, tal vez, y te pido disculpas por ello. Pero mírame a los ojos y dime que ese hematoma no te lo ha hecho José. Si no ha sido él, me olvido del asunto y le pido disculpas a él si fuera necesario. Pero por favor, dime la verdad. Vamos a ver. Es verdad que mi marido y yo estamos pasando un mal momento. Y que discutimos mucho. Los dos, no solo él. Y en la última discusión se nos fue la mano, insisto, a los dos. Pero José no quería hacerme daño. Rita, que su marido la golpee no solo es intolerable, sino que además... ¿Tú qué sabes? Claudia, que José está muy arrepentido, que me pidió perdón de rodillas. Y es que no sabéis lo que es ser hombre, tener 55 años y que nadie te dé trabajo. Nosotros no queremos ningún mal para José. Pero nuestra prioridad es asegurarnos de que eso no va a volver a suceder. Que no te va a volver a poner la mano encima. Que eso no va a volver a pasar, Claudia, de verdad. Pero por favor, no quiero que esto salga de aquí. ¿Me ha entendido? Bien. Y no voy a denunciarle si es eso lo que me estáis diciendo. Pero su marido debería saber que sus actos tienen consecuencias. Si le pone la mano encima... ¡Que te he dicho que fuimos los dos! Y que no voy a denunciarle. ¡Basta ya! Mira, lo mejor será que me vaya. Rita... No, Claudia. ¿Quieres ayudarme? Pues déjame vivir mi vida. Yo la única ayuda que necesito es que le den un trabajo a José. Y que entre algo de dinero en casa. Y ya verías como así se acababan las discusiones entre nosotros. Por favor. ¿Tú no estás casada, verdad? No. Pues yo que tú me cuidaba mucho de dar lecciones sobre cómo llevar un matrimonio. Tengo entendido que no has designado a un abogado. ¿Y? Alguien tendrá que defenderte. Que enfrentas a abusaciones muy graves. ¿Qué quieres, Marcelino? ¿A qué has venido? Supongo que ahora mismo estarás disfrutando. Viéndome en esta situación, ¿no? Así que di lo que tengas que decir y déjame en paz. Verás, no te voy a negar. Que estoy disfrutando. Pero he venido a ofrecerte mis servicios. ¿Qué? Esto sí que es bueno. Necesitas un abogado. Y mi bufete puede encargarse. No te preocupes, hombre. Ya me asignarán uno de oficio. El gran Fernando Quintero recurriendo a un abogado de oficio. Y yo que creía que lo había visto todo en esta vida. Mira, Marcelino, no puedo pagarme a un abogado. Ser un prófugo de la justicia no es nada barato. Y lo poco que me quedaba tuve que dárselo a ese malnacido, a ese tal Charlie, para que me ayudase a ocultarme en Madrid. Como comprenderás, no te ofrezco mi ayuda por dinero. ¿Entonces por qué? ¿En serio no sabes por qué estoy aquí? Te lo ha pedido Alicia. ¿Alicia te ha pedido que asumas mi defensa? No quiere que te pudras en la cárcel. No lo entiendo, la verdad. Si estoy aquí dentro encerrado fue precisamente porque ella me traicionó. Por favor, no digas estupideces. ¿Quién te crees que eres? Tarde o temprano te habrían encontrado. Eso nunca lo sabremos. Lo que sí sé es que Alicia, mi hija, me tendió una trampa. Por eso no lo entiendo. No entiendo lo que pretende ahora mismo. Un momento. A no ser que lo que esté intentando es que me caiga la mayor condena posible. Es eso. Pobre Alicia. Qué equivocada está. Ella aún piensa que mereces otra oportunidad. Pero bueno. Yo ya he cumplido intentándolo. Espera, espera, espera un momento, Marcelino. Espera, espera, espera. ¿Por qué crees que ella quiere darme otra oportunidad? Porque ella cree que ese charlet te obligó a que retomaras el contacto con los distribuidores. Que no eras tú quien estaba reorganizando la ruta de la droga. Así fue. Eso fue lo que pasó. Es la verdad. Pues al parecer mi hija te ha creído. No sé, la última vez que vino a verme al calabozo me dijo que quería creerme, pero jamás pensé que llegaría a esto. Teniendo en cuenta tu pasado es muy difícil que alguien te crea. Pero los datos hablan por sí mismos y Alicia por encima de todo quiere que sea la justicia. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que...? En fin, ¿crees que tengo alguna posibilidad de salir de aquí? No. Quedar libre es imposible. Tienes demasiadas causas abiertas. Tú mismo confesaste que eres un narcotraficante. Sí, pero bueno, también que he colaborado con la policía y con el CNI, ¿no? ¿Por qué te convenía? Digamos que no te ofreciste libremente a ello. Su moza te iba a matar. Aún así, ayudé a desmantelar su organización. Se supone que es un juez y tendrá que tenerlo en cuenta. Y lo tendrá. Lo tendrá. Pero no habla muy bien a tu favor que te escapasas en Cabo Verde. Catando, yo no quiero que te hagas ilusiones. Vas a ir a prisión. Eso es inevitable. Lo sé. Es solo que no me gustaría morirme de viejo aquí dentro. Entonces déjame defenderte. Le he prometido a Alicia que haría todo lo posible por sacarte de aquí antes de que seas un anciano. Está bien. Estoy en tus manos. No puedo hacer milagros. Pero si querías vivir como un hombre libre, deberías haber hecho las cosas de forma muy distinta. Hace lo que puedas, Marcelino. Me conformo con eso. Adiós. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo lo llevas? Bien, revisando diligencias para Alicia Sí, ya me ha dicho que te ha tocado bastante trabajo de oficina Y me imagino que no te gustará nada estar pegada a la mesa, ¿o me equivoco? Bueno, no todo va a ser patrullar Tener al orden los expedientes es fundamental Ya, ya veo que no quieres hablar mal de Alicia en mi presencia Pero si piensas que te está dejando al margen, te equivocas No es el caso Y agradezco que me lo diga porque a veces sí que tengo esa impresión Y yo creo que he demostrado que estoy capacitada para llevar una investigación Sí, sí, por supuesto Pero hay algo que todavía no has demostrado Y creo que también estás capacitada para ello Y es confiar en tus superiores Bueno, estoy haciendo todo lo que me piden y lo hago lo mejor que puedo Tal vez no me he expresado bien No me refiero a cumplir órdenes Por supuesto que lo haces Solo faltaría, eres policía No, me refiero a que tengas fe en tu mentora Y pensar que si ella te dice que hagas algo Hacerlo y no discutirlo Más que nada porque ahí fuera algún día te puede costar la vida Tomarte solo un segundo en cuestionar la orden de un superior Es todo lo que necesitas para recibir un disparo Lo entiendo Gracias por decírmelo Inspectora ¿Sí? ¿Alicia se ha quejado? No, no, en absoluto Ella habla muy bien de ti Es que si ella piensa que esto no funciona yo tampoco quiero... Si estás intentando decirme que te asigne a otro inspector, olvídate Tengo mucha práctica uniendo binomios Sé que ahora no sois amiguitas, tampoco lo pretendo Pero... También estoy segura de que en el futuro El trabajo que estáis haciendo será muy beneficioso para las dos Sí, inspectora Y si necesitas ayuda con eso, no tengo más que pedirla Aquí somos todos compañeros Pasa, por favor Siéntate ¿Quieres tomar algo? He venido aquí a beber Ah, muy bien ¿Al grano? Pues venga, hablemos de negocios He venido aquí a decirte De que con lo que hiciste es ayer No vas a conseguir nada de mí ¿Lo que hice ayer? No entiendo El destrozo de mi taller Ay, Jeremías Lamento muchísimo lo que te ha ocurrido, de verdad Y entiendo mucho que estés alterado Pero estas acusaciones... No No te hagas la tonta, por favor Háblame con respeto Mira, con quien voy a hablar ahora mismo con la policía No creo que te convenga No vaya a ser que mientras estés en comisaría Alguien entre en tu casa y le prenda fuego A esa preciosidad de moto que tienes guardada en el parking Es una Sundab, ¿no? Una KS600 ¿Y cómo sabes tú eso? Bueno, eso da igual Lo que sería una pena es que corriera la misma suerte que el estudio de Baker Hay tanto indeseable por este barrio, Jeremías Tú la primera Yo solo soy una empresaria que te ofrece un precio justo por esa mierda de taller que tienes Mucho más que lo que te pagaría el seguro, si es que te paga algo Mira, Jeremías Con lo que yo te ofrezco Te puedes reparar ese precioso coche Y largarte a recorrer mundo Pero qué necesidad tienes de mantener un negocio que te va a quitar el sueño Siempre pensando que te lo pueden destrozar O peor aún Que pueden entrar en tu casa y te pueden atacar Hay mucha gente sin escrúpulos por el mundo, créeme Piénsatelo, Jeremías Piénsatelo No tengo nada que pensar ¿Entonces? Acepto vender mi taller Sabia decisión Y yo que quería empezar con buen pie en la UFAM Es que es que lo tenías muy difícil Si la víctima no quiere denunciar No, esa mujer está deseando denunciar Lo que pasa es que no se atreve No se atreve porque yo no le doy confianza Y eso es precisamente lo que tiene que hacer una responsable de la UFAM Dar confianza, ¿no? A ver, espé Tú das confianza No, Lola daba confianza Yo no Si ella hubiera estado en mi lugar Seguro que ese bestia ahora mismo estaría detenido Vamos a ver, que eso tampoco lo sabemos Tú has ayudado a muchísimas mujeres en la UFAM Es que hay veces que se gana y hay veces que no Y ya está Hola Fede, ¿te importa dejarnos un momentín? Sí, sí, cómo no Gracias Y ánimo ¿Cómo estás? Pues tanto pelear por dirigir la unidad Y ahora no soy capaz de hacerle ver a las víctimas que pueden confiar en mí No digas a las víctimas, espé Rita es una víctima Y tú has ayudado a muchas mujeres con muy buen resultado Pero no he sabido manejar la situación Tenía que haber ido de frente Escucha Rita es muy cabezota Lo ha sido toda la vida Así que no te fíes de este arranque de orgullo que ha tenido Es muy probable que ahora esté en su casa Meditando sobre lo que le hemos contado Y mañana venga dispuesta a denunciar a su marido Pero también podría estar en el hospital Porque ha recibido una paliza Mujer, no nos pongamos en lo peor Nosotras hemos sembrado la semilla Ahora hay que esperar a que germine Y así es cierto, sí Y no te vengas abajo, ¿eh? Te necesito fuerte al pie del cañón No, no, vamos Eso tienes que tenerlo clarísimo Yo contenta o triste Me voy a dejar la piel Por cumplir mi labor en la fa Así me gusta Esa es Esperanza Beltrán Y no otra Mamá te estaba buscando, ¿qué pasa? Ah, siéntate ¿Estás bien? El mensaje ponía que era urgente Perfectamente Toma ¿Qué es esto? Las escrituras de propiedad de tu nuevo taller No Jeremías ha cambiado de opinión Ha decidido vender ¿Cómo lo has conseguido? Mamá, ¿qué le has dicho? Bueno, puedes ser muy convincente cuando quiero Te dije que quería encarrarme personalmente de esto Y haber encontrado otro local También podías no haberlo encontrado Y haberte podrido en esa mierda de trabajo que tienes ahora Pero eso yo no lo quería, hijo Ya ¿Qué le has dicho? Dime la verdad Nada El hombre estaba ya muy cansado Parece ser que quería mantener el taller para reparar ese Studebaker Por nada, yo le he dado una buena pasta por el taller Y para que repare ese coche Y se ha quedado tan contento La verdad es que el taller es perfecto Y ahora es todo tuyo Guau, Maris Te juro que te voy a devolver hasta el último euro Por partes porque todavía no tengo la pasta para todo completo, ¿ok? Bien, bien De momento me conformo con que me des Un abrazo Ay, cariño Muchas gracias Te quiero pedir un favor, hijo Claro, dime Bueno, me gustaría que le llamaras Talleres Soler Motor Soler Ya lo tengo pensado desde hace un tiempo Me llena de orgullo Ponerle la apellida de mi madre El único apellido de la familia Tienes toda la razón Buah, mi propio taller, ¿eh? Es que no me lo puedo creer Voy a llamar al imbécil de Ramón Y le voy a decir que me largo Y mañana mismo voy a empezar con la reforma del local Bueno, bueno, bueno Calma, calma, calma Le he dado un par de días a Jeremías Para que recojara sus cosas Y se lleve lo que quiera Parece ser que tiene que reparar unos cristales Que se le rompieron con la tormenta de anoche Pero tranquilo Que en un par de días Motor Soler Es una realidad Buah, mamá, eres la mejor, te lo juro Ay, calamero, baja, me anda Buenas tardes, ¿está tu madre? Hola, Rita, pasa, ¿estás bien? Es que tengo que hablar con tu madre, ¿está o no? No, no, sigue trabajando Pero si quieres la llamo Sí, de mala Oye, ¿estás bien? Te noto un poco nerviosa ¿Quieres que te haga una tila o algo? No, mejor no, ¿eh? No la llames, déjalo ¿Vale? ¿Por qué no te sientas y me cuentas qué te pasa? Es José Este hombre Un día le va a dar un ataque al corazón Con los disgustos que se lleva por tonterías Pero, ¿qué pasa? ¿Habéis discutido? Sí, ¿no has oído los gritos? No Es que tenía la música puesta Hemos tenido una discusión muy fuerte Y todo porque le han dicho Que me han visto entrar en la comisaría esta mañana Había ido a hablar con tu madre ¿Y por eso se ha enfadado? Y ha cogido un plato y me lo ha tirado a la cabeza ¿Qué? ¿Pero estás bien? Sí, 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 no me ha dado Total Total, que se ha ido dando un portazo Y no me ha dicho ni a dónde iba Ni cuándo iba a volver, ni nada Pero esto tienes que denunciarlo, Rita Sí Bueno, no lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Mira, es que por eso quería hablar con tu madre Pero es que tampoco quiero molestarla No, 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 tú no molestas Tranquila, yo la llamo No, mira Prefiero marcharme, déjalo ¿Vale? Pero, ¿a dónde te vas a ir? A que me dé el aire Ay, siento haberte asustado, corazón ¿Vale? No, no, espera, espera Que si quieres yo te puedo acompañar a la comisaría No, no, no No hace falta, de verdad ¿Vale? Mira, Rita Mi madre no me coge el teléfono Pero cojo mis cosas y corto contigo Que no, que no Que lo que me faltaba Era que me viera entrar allí otra vez Adiós, Olga Y no te preocupes, de verdad, ¿eh? ¿Entrecedentes por agresión? No, no tenía ni idea No, pero ayer solo quería asustarlo y llevarse la bici No sé, si me lo preguntas a mí Yo creo que tiene la mano muy larga Pero nada más No, 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 no Ese informe no lo redacté yo El vocabulario me delata Lo escribió mi nuevo compañero que está en prácticas Tony, se llama ¿Sí? Ah, se oído hablar de él Sí, eso es muy bueno Claro que sí Yo también he tenido un gran maestro Bueno, tú no te preocupes Que yo me encargo de mandarle a los juzgados Y hablar con Miralles, ¿vale? Muchas gracias Miralles Sí, dime Espera, corta un momento Sí, dígame Ahora te digo Muchas gracias por lo de antes ¿Y qué es lo de antes? Pues por venir y animarme Una mujer Oye, se nos ha hecho un poquito tarde, ¿no? Sí, además que yo tengo fiesta ¿Que tienes fiesta? ¿Y que se celebra? Pues que tenemos nueva compañera de piso Silvia se viene con nosotros Vaya, eso sí que es una buena noticia, ¿eh? Pues ven y te tomas una Díselo a Olga también No, no, no Lo pasarías mejor si no van los mandos Hola, mamá ¿Qué haces aquí, hija? Estoy preocupada por la vecina ¿Qué vecina? Rita Que ha venido antes a casa Y le tenía muchísimo miedo a su marido Me ha dicho que le ha tirado un plato en la cabeza Aunque no le ha dado Pero ¿y cómo no me llamas, cariño? Pero si te llamo siete veces Pero me salta el buzón de voz Otra vez sin batería Mira que le ha insistido en venir a comisaría Pero no ha querido que le acompañase Vale, muy bien ¿Cómo dices? Espérate un momento Que tomo nota ¿Qué hacemos? Vamos a verla Intentamos localizar al marido Si es que tampoco le podemos detener Si no tenemos testigos Y ella no quiere denunciar No podemos hacer nada No, mira Tú vete a tu fiesta Y yo pasaré por su casa Antes de ir a la mía No, no Yo quiero ir Que es mi primer caso Al frente de la OFAM Gracias Mira, Ayes Han encontrado el cadáver De una mujer estrangulada En un portal En la calle de los Olmos Y también parece indicar Que es vecina tuya Por el DNI ¿Cómo se llama? Rita Blanco ¿Cómo se llama? 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 Gracias por ver el video